El tema de mejoras del medio ambiente, reforestación y preservación de áreas verdes, Destino Ir Tu Voz, se reunió con rectores de universidades y autoridades municipales, en especial con la directora del INMUBI, Sandra Molina, para que mostrara resultados en dicha dependencia. Además, en representación del director del INMEC, el secretario particular del Ayuntamiento, Alejandro Hernández Arbizu, dio a conocer trabajos. Mi directora de la vivienda está orientada particularmente a la realización de acciones de vivienda para la gente de escasos recursos, que está a un nivel económico, conforme lo marca el Coneval, la Administración Nacional de Evaluación. Entonces, eso es nuestra población objeto. Algunas de las propuestas que los integrantes de Destino Ir Tu Voz realizaron fue el apoyar el proyecto que tiene el Instituto de Ecología, como la creación de los viveros que contendrán diversas especies, en el cual se destinaron 10 millones de pesos, sin dejar a un lado el tener la iniciativa para reforestaciones. Por su parte, la directora del INMUBI señaló que se sigue trabajando con el apoyo a la población, ya que en el 2007 se lograron otorgar 213 viviendas a la población que no cuentan con créditos infonavido fobiste. Y se detonan 213 viviendas en este caso. Estamos orientados para la gente muy pobre. Y una de las particularidades es que no dicen adicionalmente que no sean beneficiarios de infonavido, de fobiste. Entonces, ayudamos a estas personas. Lo que nos pasa es que mucha gente se dedica a la intervención informal, son turistas, taxistas, trabajan en este mundo y no cuentan con un beneficio de vivienda. Agregó que este año se pretende arrancar con sus 55 casas, además que estas ya sean urbanizadas y cuentan con los servicios básicos de luz, agua, drenaje y pavimentación. En torno a estos temas, tanto de ecología como vivienda, se quedarán propuestas en la mesa. Por ello, se reunirán la última vez, en 15 días, con autoridades municipales. Y así, podrían iniciar con alguna propuesta que sea factible en mejora de medio ambiente y vivienda. Con imágenes de Fernando Monroy para Vianoticias, Blanca Mireles.